Y como tienen yo siempre, si no voy a hacer todo, me van a dar tristeza, pues ¿de qué? ¿Para esa hora? Sí, todos los días me estamos hablando porque me da pensar en el cuadradito porque lo que buscan en la caminada, no es cuestión de que él, porque es el barco, no, no me hacen cuatro años. No, 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 no. ¿Me explico la nada? Sí, sí la alto. Lo que pasa es que la ganada de las dos, la más pesada. ¡Gracias! ¿Sí? A ver, en vez de aca abajo. Aca abajo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Qué es de qué, Michel? ¡Que mire en la esquina que ya puse la cámara! Neymar sacando el tiro de esquina Despija la pelota y se jugará desde el córner Este era el día para buenos guantes Buena chaquita, buena bufanda Buen gorro, buena pota, se me olvidó todo, Mario No te preocupes, mientras que el partido salga bueno Lo otro, yo lo compro Esto no va a morir, en frío ¡Mbappé! Vení, Gaby Canté Mbappé Está transitando el perímetro del... Se enredaron los del fondo ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Atento, que desde ahí le puede pegar! ¡Fantástica jugada! ¡Va a ver! ¡Nosotros no! ¡Kúndra! ¡Fantástica jugada! Te digo que el control de los ganadores ¡Paraque! No, no, no. No, no, no.